¿Qué es el cáncer? Bueno, vamos a hablar de un asunto que es corriente. O sea, durante mucho tiempo el cáncer era una enfermedad maldita. Y eso es lo que la hacía maldita, que no se hablaba de ella, tampoco estaban tan avanzadas, digamos, las técnicas de terapias preventivas y luego de todo tipo, y curativas. Antes la gente moría de cáncer y ahora la gente no muere de cáncer. O sea, muere el 10, el 20% según los países, pero la capacidad de curar el cáncer es muy grande. Eso no quiere decir que el cáncer no se padezca. Se padece mucho y probablemente cada vez más, y seguramente por razones que desconocemos, porque el cáncer no tiene una etiología conocida, pues cada vez hay más cáncer. Lo cual no quiere decir, insisto, en que no se pueda tratar y curar. El gran problema es que el cáncer no es una enfermedad de una sola persona. Es la enfermedad de una familia, de un entorno, de una empresa, y eso es probablemente lo más complicado. Así que tenemos con nosotros a Patricia Besanelo. Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Que es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Y antes comentábamos, y aquí muchas veces lo hemos dicho, que el gran problema con el avance que hay en la medicina, con la gran cirugía que hay en España, no es la enfermedad, sino cómo la cuentas. Y en el caso del cáncer es mucho más. La gente dice cáncer, muerte. Bueno, y es difícil convencer a la gente de que el 90% de los enfermos de cáncer se curan. Además, se curan del todo. Siempre que naturalmente, pues, sigan lo que manda la medicina. Pero hay un momento tremendo que es cuando te dice el médico que tienes cáncer. Sí. Entonces, ¿cómo se cuenta eso? Vamos a ver. En principio tenemos que confiar en los sanitarios, en los médicos, porque ellos manejan este tipo de situaciones, son expertos en comunicación con el paciente y en la mayoría de los casos informan adecuadamente. Pero informen como informen. Es verdad que cuando te dicen que padeces un cáncer, el shock inicial es tremendo. Es tremendo porque pese a todos los avances que además comentábamos aquí, todavía el cáncer en muchas ocasiones genera una serie de temores que no generan otras enfermedades. Y el principal temor sigue siendo el temor a la muerte. Cuando te diagnostican un cáncer, lo primero que piensas es ¿me voy a morir o me voy a curar? Porque además, generalmente, en el momento del diagnóstico, todavía falta información para poder conocer el pronóstico. Es verdad que hoy en día, pues, muchísimos cánceres se pueden curar. La mayoría de los cánceres que no se pueden curar, a lo mejor definitivamente, se pueden controlar y cronificar, que eso no lo olvidemos. La gente muere de otra cosa, pero no de ese cáncer. Efectivamente, no estamos en la dicotomía que o te curas o falleces. No, o sea, el cáncer se puede controlar. Hay personas que viven muchos años con su enfermedad controlada, cronificada, igual que otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que tampoco se cura, y sin embargo se puede vivir con ella. Pero aún así, el primer momento es verdad que es un shock. Es miedo. Es miedo. Es decir, la bibliografía nos dice que las fases emocionales por las que se pasan son shock, rabia, depresión, llanto, pero realmente la experiencia nos dice que lo que más se da es el miedo. Hay temor, lo primero, a la supervivencia o no, pero no solo a eso. Hay miedo a los tratamientos, a los efectos secundarios de los tratamientos, al sufrimiento de los familiares, al estigma social, a perder el trabajo. Hay un montón de temores que a lo mejor no son tan conocidos. A veces no son justificados y a veces sí. Por supuesto. A veces sí. Porque es verdad que ese estigma está y está ahí. Hay los dos tipos de cáncer más frecuentes. En el caso de la mujer es el cáncer de mama, en el caso del hombre el de próstata. Los hombres estamos muy por detrás de la mujer en la prevención del cáncer de próstata, pero los dos afectan a algo psicológicamente muy delicado, que es la propia condición sexual, la estimación o la autoestima, como se le quiera llamar, que tiene esa persona que tiene cáncer con respecto a su actividad sexual. ¿Eso cómo se trata? Bueno, eso por supuesto forma parte de la terapia. Nosotros en la asociación ofrecemos siempre un abordaje multidisciplinar y global de todas las necesidades que aparecen después de un diagnóstico de cáncer. Y por supuesto el cáncer y determinados cánceres en concreto afectan a un área muy importante de la vida de las personas, que es su sexualidad. Entonces, claro que intervenimos ahí. Las consecuencias a nivel sexual pueden deberse o bien a la propia enfermedad, porque afecte a órganos sexuales, o a los tratamientos también. Bien, generalmente los efectos secundarios de los tratamientos pueden ser temporales o no, pero hay que abordar la sexualidad dentro de una terapia, de una intervención psicológica y establecer los mecanismos de intervención para poder tener una sexualidad plena, a lo mejor con alguna limitación, pero que para esa persona pueda llegar a ser una sexualidad plena. Pero hay un problema que no es solo, digamos, del partner o del compañero sexual, sino que está en el propio enfermo. Es decir, es que como que se pilla, se coge rabia a sí mismo, no se ve, no le gusta verse en esa tesitura porque se siente disminuido o disminuida. Ahora, últimamente está ya más de moda en el caso de mujeres a las que les estirpan un pecho y que automáticamente ya les ponen en la misma operación hacer una cirugía para que ese efecto psicológico no se produca. El caso de los hombres es distinto porque el tratamiento hormonal supone una decadencia, por lo menos de algunas formas clásicas de sexualidad. Eso es indiscutible. Puede durar un año, dos años, tres años, si todo va bien. Claro, el problema ya no es que lo acepte el marido o la mujer, el problema es que lo acepte el enfermo. Por supuesto, sí, sí, es un problema de autoestima. De autoestima y de autoimagen, de cómo nos hemos visto hasta ese momento y de cómo tenemos que aprender a vernos a partir de ahora, con alguna limitación. A ver, lo primero es que la persona es mucho más que un único órgano y que una única función. Entonces, en las mujeres, a ver, el tema de la reconstrucción nosotros lo abordamos también de una manera un poquito más amplia. Es verdad que ahora mismo muchas mujeres pueden ser reconstruidas en la misma operación después de una mastectomía, pero no todas pueden. Hay veces que no es posible. ¿Por qué? Porque esa mujer a lo mejor debe someterse a radioterapia y hay que esperar a ver cómo queda esa piel. Y también hay mujeres que no desean una reconstrucción, que pueden funcionar perfectamente en su vida diaria con una prótesis externa. Entonces, tampoco generemos necesidades que a lo mejor no se dan. Tampoco presionemos tanto en que para que la mujer pueda tener después una vida sexual plena debe reconstruirse. No es cierto. Hay mujeres para las que es importante verse con las dos mamas y en ese caso existen técnicas para poder hacerlo o bien en la propia cirugía o bien a posteriori, o a veces no es posible. Y también podemos dar a la mujer la idea de que si ella decide no reconstruirse, puede perfectamente seguir teniendo una vida sexual plena. Es cuestión de trabajar la autoestima, la autoimagen, la confianza en sí misma. Es verdad que cuando hablamos de sexualidad y hay una pareja estable, el trabajo suele ser de pareja. Las parejas generalmente reaccionan muy bien, pero en ocasiones a ellos también les cuesta. No saben cómo ayudar a la pareja. Entonces, es una intervención que hacemos en pareja. Es que el síndrome del acompañante, creo que lo llamáis así, es el de la persona que está con un paciente de cáncer, con un enfermo de cáncer. Me imagino que es igual de desolador el ver que la persona a la que quieres está sufriendo esa enfermedad. Por supuesto. ¿También necesita un tratamiento? Por supuesto. Nosotros desde la asociación ofrecemos apoyo psicológico al paciente y a la familia. Y además en muchas ocasiones se ve que el nivel de distrés, de malestar emocional puede ser incluso mayor en el familiar que en el paciente. ¿Por qué? El proceso emocional suele ser parecido en ambos. Es decir, el shock inicial, el miedo, el temor, el qué va a pasar, manejar la incertidumbre, el dolor. Pero además al familiar se le une, digamos, la necesidad de querer ayudar a la persona enferma y a veces no saber cómo. Porque a nadie nos enseñan cómo hacer frente a un cáncer y a nadie nos enseñan cómo ayudar a una persona que padece cáncer. No sabe qué decir, no sabe qué no decir, no sabe si es mejor preguntar o no preguntar, si acercarse o no, le da miedo agobiar, si no se acerca, le da miedo. Es que esa persona además tampoco es tan normal. Esa persona es la que está... Está afectada, igual de asustada. Claro, por eso decía que el proceso emocional es muy parecido. ¿Se producen muchas rupturas de pareja precisamente por el cáncer? A ver, generalmente en parejas en las que ya había problemas previos, el cáncer sí que puede ser, el cáncer una enfermedad grave, digamos, puede ser, puede aumentar el número de rupturas. Parejas que tenían una relación, estar en una relación buena no tiene por qué. No se ha visto que el cáncer sea un motivo de ruptura. Lo digo porque en el caso, por ejemplo, de pérdida de hijos es muy frecuente un accidente, que no tiene culpa a nadie, pero que las parejas se rompen, porque no pueden soportar el recuerdo de lo que tenían entre los dos, que ya no tienen. En el caso del hombre, que somos más elementales, el problema es que los tratamientos, por ejemplo, para el cáncer de próstata, etc., son tratamientos que acaban, digamos, con fórmulas tradicionales, por lo menos temporalmente, de la sexualidad. Ahí, ¿cómo lo abordáis? Bueno, pues es nuevamente un trabajo en pareja. Es verdad que hay tratamientos oncológicos que tienen secuelas, a veces temporales y a veces permanentes. Y, bueno, pues es una intervención nuevamente a ver que la erección, a lo mejor no es lo único en lo que hay que centrarse en una relación sexual. Es abordar la sexualidad desde un punto de vista más amplio. ¿Qué es difícil? Sí. Porque además a nivel social, pues está muy asociada la erección con poder mantener una relación sexual plena. No, y es muy atávico en el hombre. O sea, es que somos muy elementales. O sea, quiero decir que eso probablemente, el problema ya no está en la compañera. Está más en el enfermo que en... Probablemente sí, probablemente sí. Pero nuevamente la intervención que hacemos también es en pareja. Con los niños, ¿cómo trabajamos con un niño? ¿Cómo le explicamos a un niño que su madre tiene cáncer y que va a empezar a sufrir un proceso que probablemente va a impedirle que le vaya a recoger al cole, que le coja en brazos, que le pueda atender por las noches? Pues mira, sorprendentemente, eso es una consulta muy frecuente, pero que cuando hacemos la intervención y el asesoramiento, sorprendentemente, luego es todo como muy sencillo. Generalmente nos encontramos con muchas familias que nos dicen es que me comentan que lo mejor es que el niño no se entere. No decirle nada, le contamos alguna historia cuando la madre tenga que ir al hospital o tal, o el padre o el hermano, y el niño no se entera. Eso es absurdo. El niño se entera. Pero niños desde muy pequeñitos se enteran que en casa está pasando algo. Entonces, ¿qué asesoramos? ¿Qué es lo mejor para el niño? Saber lo que está pasando. Ahora sí, en un lenguaje adecuado a su edad y a su capacidad de comprensión. No hay que entrar en mucho detalle. Los niños desde que nacen, estamos todo el día con ellos en el pediatra, en el médico, cuando están malitos les llevamos, les dan una medicina y se ponen buenos. Pues es dentro de ese lenguaje que ellos conocen perfectamente y con el que están familiarizados, explicarles lo que está pasando. Mira, mamá está malita, tiene una enfermedad aquí y ha ido al médico. El médico le ha dicho esto, él va a poner este tratamiento. Cuando mamá reciba ese tratamiento va a estar un poquito cansada, va a estar en la camita, ese día no va a poder jugar contigo. Lo importante es que al niño se le dé una explicación. Cuando el niño ve que está pasando algo y no sabe que está pasando, pero percibe que es algo malo, generalmente lo interpreta en base a sí mismo. Los niños son egocéntricos y interpretan el mundo poniéndose ellos en el centro. Entonces empiezan a fantasear, efectivamente. He hecho algo malo y mamá está enfadada conmigo. Y eso es lo peor que le puede pasar al niño. El niño lleva muy mal el miedo a la pérdida del cariño, del afecto paterno. Entonces hay que explicarles lo que está pasando en un lenguaje adecuado. De una manera normal, porque es que la enfermedad forma parte de la vida. El doctor Casado, ¿verdad? Federico, que ha colaborado con nosotros, que trabaja en el Hospital Niño Jesús con niños en la unidad de reanimación, siempre decía que los niños que sufren cáncer, ellos no son conscientes de que puedan morir, porque los niños la muerte no la entienden como la entendemos los adultos, y que eso les ayuda en su curación, el no pensar que me voy a morir mañana, todo lo contrario. Me imagino que por eso la actitud positiva en algunos casos siempre ayuda, pero ¿cómo se tiene una actitud positiva? Cuando estás enfermo y piensas precisamente eso. Eso que vemos en las películas americanas. Tienes que luchar. Yo recuerdo, y es una historia real, de Encarna Sánchez, que tuvo tres veces un cáncer muy grave. Al final murió de cáncer, pero ella, no sé si fue la primera o la segunda vez que venció el cáncer, pero estaba ya casi desahuciada, lo insultaba. Se concentraba, y, hijo de perra, conmigo no vas a poder, conmigo tú no puedes. Insultaba al cáncer y por dos veces lo venció. Era una terapia que se inventó ella para sí misma. Oye, y le funcionaba. Cuando tenía tal capacidad de concentración y tal, ya la tercera, la pobre, ya no pudo. Pero estuvo bastantes años resistiendo, y al cáncer su terapia era insultarlo. Oye, el cáncer retrocedía asustado ante Encarna, que era una fuerza de la naturaleza. O sea, que aquí cada cual se inventa su forma. Cada uno, por supuesto, tiene sus propias estrategias para hacer frente a situaciones difíciles. Ahora, es verdad, y debo decir una cosa, que muchas veces el entorno cercano al paciente presiona, digámoslo entre comillas, y lo hace, por supuesto, con la mejor intención, para que el paciente esté siempre optimista, positivo, con ganas de luchar y contento. Y eso no es posible. Y además, no es adecuado. Es decir, cuando te diagnostican un cáncer, cuando estás sometida a unos tratamientos que tienen unos efectos secundarios importantes, lo normal, lo adecuado, lo saludable, y lo que toca, es tener momentos de bajón, tener momentos malos, tener momentos de preocupación, de miedo, de temor. El estado emocional es fluctuante. Entonces, es normal que el paciente tenga momentos malos. Dejémosle, dejémosle que pueda desahogarse, que pueda expresar que tiene miedo. No intentemos siempre, no llores, no digas eso, tienes que luchar, no pasa nada, tienes que ser fuerte. Bueno, pues tendré momentos en los que tenga ganas de luchar, en los que me sienta fuerte, y tendré momentos bajos en los que te necesito, y necesito que alguien me deje que pueda decir, estoy hecho polvo, y tengo miedo, y que me digan, te entiendo. Y que no me digan, no digas eso. Sí, y yo hay una cosa horrorosa, que es que sé positivo. No me da la gana de ser positivo, porque tengo que ser positivo. Si tienes que llorar esa noche, pues lloras. Efectivamente. Y si tienes que pegarle una patada a la pared, pues luego tienes que ir a curarte, que te ha roto el pie. Efectivamente. Pero esa manía de, no, sé positivo. Bueno, sé positivo o no, depende, ¿no? Cada cual, o sea que cada uno se hace el traje a la medida. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias. Estaríamos hablando, porque esto es, esta es la historia real de la vida en el siglo XXI. Bueno, o sea, buena parte de la población del mundo ha tenido, tiene o tendrá cáncer. O tendrá cáncer, sí. Y eso es así. Y además es una enfermedad que no se sabe de dónde viene, pero sí se sabe que está ahí. O sea que, en fin, muchas gracias. Nada, a vosotros y en la asociación estamos encantados. Cualquier persona que nos necesite. El teléfono 900 100 036, es el teléfono Infocáncer. 900 100 136. 036. 900 100 036. Un equipo de voluntarios, de psicólogos, médicos y trabajadores sociales. Les atenderemos encantados. El teléfono gratuito, además, siempre viene bien decirlo, por supuesto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa brevísima. ¿Usted quiere decir de viajes con el corte inglés? Yo sí me voy de viajes con viajes al corte inglés. Y además, la propuesta esta, me gusta. Ocho hoteles de la cadena Meliá a nuestra disposición, donde la garantía de que todo va a salir bien. Sí, que tampoco son chabolas. No, no. Todo va a salir bien, todo va a estar en su sitio, nos van a tratar como creemos que nos merecemos. Y es que además ahora podemos disfrutar de ellos en las costas, en Balear y San Canarias, con descuentos que van hasta el 30% y la posibilidad de que los niños viajen gratis. Pero es que encima nos dejan pagar en 10 meses. Es que yo creo, sin intereses, por cierto. Así que llamen al 902-400-454 para informarse. Lo repito, 902-400-454 o la página web www.viajeselcorteingles.es. Muy bien, pues una pausa y llega Clara Villalón, que ha estado haciendo prácticas en Casa Marcial, dos estrellas Michelin, clásica asturiana. Y ahí con Nacho Manzano, pues ha aprendido cosas tremendas. La receta que nos trae, desde luego, en principio mete miedo. O sea, tortos de maíz con revuelto de cabrales y cebolla. Es verdad que luego Clara te lo explica, dice, es muy fácil. Y en el momento que dice Clara, es muy fácil, tiendo a creerla. Y a lo mejor es verdad. La digestión, no sé. La digestión de cabrales, cebolla y demás, no lo sé. Pero la receta, buenísima, seguro. Yo voy a hacer villalonero, también depende de la cantidad. También, sí. Claro, si te embaulas un kilo de cabrales vas a perecer, o sea, te veo en urgencias. Ahora, en fin, hay que controlar el destrago. Las adicciones. Pues a ver cómo son estos tortos de maíz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!